Poco a poco se está levantando, ha habido más movimiento, ya que en varias partes de la ciudad pues estamos viendo una mejoría a lo que teníamos cuatro años antes. Entonces, poco a poco vamos saliendo adelante con esta situación, gracias al empeño de los trabajadores, de los empresarios y de la ayuda también que ha puesto el gobierno, tanto municipal como estatal. ¿Qué hay en cuanto a aperturas? Bueno, de aperturas estamos hablando de unos 70, 80 negocios que se han abierto en varios puntos de la ciudad. Entonces, eso representa alrededor de 2.500 nuevos empleos. Y aparte vemos también que la gente del PASO poco a poco está recobrando la confianza para acercarse a los cuales vienen a divertirse. ¿Estos 70, 75, en qué periodo se abrieron? Pues este periodo es fácil, lo hemos visto que en estos últimos seis meses al año es lo que hemos visto, esas aperturas. ¿Cómo está la situación actualmente con la inseguridad, con las cobras? Bueno, ahorita ya hemos visto que ya la inseguridad está bajando y los índices pues eso lo marca, lo va marcando la ciudad, pero ya hay mejor percepción de la ciudad, vemos más presencia de la policía, vemos que ya la gente está recobrando esa confianza para salir a divertirse. Y más que nada que ahorita nosotros estamos dándole una nueva visión, una nueva visión, un nuevo enfoque hacia la ciudadanía y hacia los clientes, porque ahorita es tiempo de Juárez, es tiempo de construir, más que nada es eso. ¿De qué tipo de negocios estamos hablando? Bueno, ahorita son negocios pequeños, grandes y medianos, pero de todos los giros. Pero ahorita el propósito de nosotros es sacar adelante la ciudad de una forma tranquila y ordenada. ¿Y cómo se ve la fuerza? Pues muy buena, de hecho la gente de Juárez y el Paso están recobrando para salir esa confianza, la gente del Paso, inclusive de Nuevo México, de Denver, de Las Cruces, saben que Ciudad Juárez ya no es lo que era, sino al contrario, ya tienen una nueva visión, la gente está viniendo con una confianza y pues le pedimos a las autoridades que sigan en ese sentido, trabajando para darle la confianza y más que nada, sacar adelante nuestra ciudad. ¿Cómo habrá la cierra de este año? Pues lo vemos bien, lo vemos bien y esperamos que tengamos un buen año y que todos salgamos adelante y que la gente que anda afuera, que corrió por alguna u otra cosa, pues poco a poco vaya regresando y que sepan que en Ciudad Juárez está regresando la paz, la tranquilidad y una nueva forma de trabajar. ¿Estos 75 negocios son reaperturas o son nuevas inversiones? Bueno, algunas son reaperturas y otras son nuevos negocios, pero de hecho sí son con un nuevo ámbito de trabajar y una nueva modalidad. Muy bien.